Hoy pensé en salir a buscarte, pero en él Llamarte, pero en él Otra noche, otro hotel Pa' los bar, más de tres La loca, ni sé quién es La enamoro, mi cartier Sí bien rica, pero en él Coloncita, pero en él Colombianas Pura de diez camarada Chanel, Prada Mami, me prendes, me mamas Si tú quieres Te pongo jeepete y casa Pieles, verdes Esta loquera me encanta Baby, es que me perdí en tus ojos Desde esa noche, mami Me tienes bien loco Whisky, tequila y que no falte La de coco Mami, yo te toco Quítame el antojo Hoy pensé en salir a buscarte, pero en él Llamarte, pero en él Otra noche, otro hotel Pa' los bar, más de tres La loca, ni sé quién es La enamoro, mi cartier Sí bien rica, pero en él Coloncita, pero en él Tú, mi muñequita de Ferrafter Paltú, soy un experto, no máster Precioso, una alérgica a látex ¿Cómo lo bate? ¿Cómo lo bate? Tú, mi muñequita de Ferrafter Paltú, soy un experto, no máster Precioso, una alérgica a látex ¿Cómo lo bate? ¿Cómo lo bate? Baby, es que me perdí en tus ojos Desde esa noche, mami, me tienes bien loco Whisky, tequila y que no falte La de coco Quítame la de coco Baby, es que me perdí en tus ojos Desde esa noche, mami, me tienes bien loco Whisky, tequila y que no falte la de coco Mami, yo te toco Quítame la antojo Gracias por ver el video